¿Qué es la educación para el cambio climático? Buenos días, soy Vadim Bode, de Fundación Siemens. Soy Senior Project Manager de Educación en Cambio Climático y de Redes Internacionales de la Educación. ¿Qué es la educación para el cambio climático? Bueno, la educación para el cambio climático es muy importante porque es uno de los mecanismos de inflexión que nos queda. O sea, es uno de los, digamos que hay cinco más con diferentes actividades, pero la educación realmente tiene un margen de impacto muy grande porque podemos realmente llegar a muchas personas para que ellos también piensen del mundo de una manera integral. Entonces, creo que este margen de impacto lo podemos usar bastante efectivo llegando al aula con las informaciones y también con diferentes actividades que realmente impulsan este cambio desde el bottom, desde abajo hacia arriba. Sí, toca un punto súper relevante, ¿no? Porque realmente y eso, ahí llegamos otra vez al tema de lo global, ¿no? Yo creo que en algunas regiones del mundo todavía no estamos quizás sufriendo del cambio climático. Lo estamos notando que se está cambiando como las precipitaciones, etcétera, ¿no? Lo estamos hablando también, pero al final lo que hace falta aquí es justamente pensar global, ¿no? Lo global, o sea, no tengo que estar afectado directamente, sino tenemos también que entender que todo el mundo está afectado y tenemos que educar para también establecer esa solidaridad internacional, ¿no? O sea, no solamente podemos pensar, bueno, si a mí no me toca, pues lo dejo al lado, ¿no? O sea, en alemán se dice algo como después de mí viene la ola gigante, ¿no? Me da igual todo. No, no puede ser. O sea, si no estoy directamente afectado, pues tengo que saber que realmente hay otros sufriendo y que los impactos sociales también en algún momento vienen a todo el mundo. Bueno, el tema de redes, sobre todo en el tema de educación en cambio climático, en cambio climático en general es súper importante porque vivimos en un mundo, ¿no? No podemos realmente estar trabajando solamente, por ejemplo, en Alemania, de donde yo soy, en cambio climático y hacer las actividades ahí, ¿no? O sea, vivimos en un mundo y tenemos que realmente actuar juntos, ¿no? Y entonces juntar diferentes actores es lo más importante que podemos hacer, ¿no? O sea, hay muchas iniciativas en todo el mundo, pero se ve que también se reinventa la rueda en todos esos sitios, ¿no? Y entonces esto es algo que no tiene mucho sentido porque al final gastamos mucho dinero para diferentes actividades que al final hacen casi lo mismo. Si nos juntamos podemos utilizar este poco dinero que nos queda, que hay para esas iniciativas, para juntarnos y hacer, de hecho, este camino más fácil, teniendo ese intercambio realmente de conocimientos, de aprendizajes para no hacer los mismos fallos otra vez y para realmente hacer este esfuerzo y el cambio juntos, ¿no? Y entonces las redes en esto tienen mucha importancia también de impulsar y crear una institución como red mismo, crear una institución que al final puede impulsar el cambio que necesitamos, ¿no? Y esto junto con lo que he dicho antes de la educación, el margen de impacto y las redes que estén uniéndose para justamente implementar ese cambio. ¿Qué es lo que se hace? Pues yo creo que los estados tienen que tener una cierta apertura para redes internacionales. Esto no es siempre así, ¿no? Cada estado siempre quiere hacer su propia cosa, cada estado también tiene sus políticas de cuatro a seis años y entonces también quieren empoderar sus políticas públicas y crecer con esto o hacer sus propias cosas. Pero el estado tendría que, o el estado, el gobierno de todo el mundo, de hecho, tendría que impulsar esta internacionalidad porque el tema del cambio climático es global, ¿no? Y entonces tenemos que llegar al punto de poder actuar de las naciones de un lado, pero no solo para las naciones mismos, sino para todo el mundo, o sea, para que las políticas públicas sean globales al final, ¿no? Y entonces que se puede poner el impacto, digamos, desde lo internacional a lo nacional, a lo regional y luego a lo local también, ¿no? Y entonces hacer este cambio local es una palabra que se ha utilizado mucho, pero en ese sentido tiene mucho, bueno, hace mucho sentido, ¿no? Porque actuar solamente un estado o una comunidad al final tiene su cosa buena, pero si no lo hacemos todos y hacemos ese esfuerzo juntos realmente nos hace falta porque el cambio climático es algo súper grande y complejo y con esa complejidad tenemos que trabajar, de hecho. Bueno, sí, muy bien, yo creo que, bueno, hay muchos impactos de cambio climático que ya son visibles, ¿no? Y yo creo que hay impactos de cambio climático en todo el mundo, en cada región, en cada sitio que nos estamos moviendo también como fundación, ¿no? Y impulsar este cambio de cambio local y de las comunidades, de hecho, y transmitirlo a algo más grande que es realmente esa conexión, esa conectividad entre las diferentes instituciones, entre las diferentes organizaciones intersectoriales, ¿no? No solo tienen que ser fundaciones, no solo tienen que ser estados, no solo tienen que ser de sociedad civil, ¿no? Creo que ahí es lo más importante, llegar a un entendimiento entre sectores, entre diferentes actores, para justamente implementar esto que estamos hablando mucho. Pues muy interesante porque tenemos previsto un proyecto también aquí, justamente en el MIM donde estamos ahora, justamente enfocando en este área, ¿no? De cómo juntar la educación con la arte y la cultura. Y yo creo que arte y cultura en este ámbito tiene muchísima relevancia, ¿no? Porque al final no solo podemos pensar desde la educación, tenemos que realmente juntar todos los sectores que hay, ¿no? Y la arte y la cultura son los más relevantes en el modo de entendimiento entre diferentes grupos, ¿no? Porque yo creo que lo que es un gran problema de este tema, de cambio climático en general, pero también de la sociedad en general, es la polarización. Estamos uno o cero, ¿no? Y entonces esto es algo que puede abordar la arte y la cultura. Yo creo que esto es muy importante para realmente empoderar a estos diálogos entre diferentes sectores. Porque normalmente pensamos muy direccionados en un tema y, como he dicho, ¿no? Polarizado. Pero el arte y la cultura tienen el poder de juntar todas estas cosas y hacer de esa polarización quizás otra vez un poco una unión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!